¿Quién o qué es Entity303? La Entidad 303, Entity303, es una creepypasta que comúnmente se dice que es el nuevo Herobrine. Según la leyenda, Notch, el creador de Minecraft, despidió a un antiguo empleado de Mojang. Bueno, pues este empleado que, hecho fuera de la empresa, ahora quería vengarse de Mojang y de los jugadores de Minecraft por igual. Se dice que la Entidad 303 no es solo un ex empleado, sino todo un equipo de hackers que utilizaban nombres de usuario como 303mojang.com303 y Entidad303, Entity303 y muchos derivados de este nombre. Bueno, pues este supuesto equipo de hackers o esta entidad dicen que podían piratear los mundos de los jugadores y corromperlos. En muchos sitios he encontrado que la probabilidad de ver este sujeto es muy baja. Unos sitios hablan de uno entre 100 personas y otros hablan de uno entre 40. Y estas son las afectadas por la Entidad 303 y su equipo.